¿Cuándo has visto que un mexicano se vaya a Cuba y viva de Cuba y mande dinero o mande remesas hacia México? Nunca lo vas a ver ni en tu vida. Hablas porque tienes hocico, en vez sienta agradecida que eres cubana, tienes raíces cubanas, ¿por qué? Si no hubiera sido por México, Cuba ahorita ni existiera, porque México le dio refugio a Fidel Castro y a Raúl Castro para volver a conquistar a Cuba. Si no ahorita ni hayan existido los cubanos. Sienten desagradecidos por México. Si México no son nada, gobernamos Atlántico y Pacífico. Ustedes que gobiernan, no gobiernan absolutamente nada. Ok, lo voy a poner en situación. Hay un mexicano que hizo un video ofendiendo a los cubanos que votaron por Trump. Después el mexicano pidió disculpas porque estaba alterado, que se pasó y le pidió disculpas a todos los cubanos. Pero a raíz de ese video han empezado a ser dúos en TikTok hasta llegar a que cubanos y mexicanos están enfrentados, es decir, diciéndose cosas como este. Yo le voy a decir una cosa a toda la comunidad cubana que me sigue a mí. Todos los mexicanos no son así. Todos los mexicanos no piensan así. Por eso, a la hora de responderle a un burro triste como este, que este anda loco, por favor tengan cuidado en generalizar a todos los mexicanos. No todos son así. Yo conozco mexicanos excelentes personas y son personas con una cultura muy bonita y son personas muy atentas. Y cuando yo pasé por México, me atendieron muy bien muchas personas y otros, por supuesto. En todos los países hay personas coherentes, inteligentes y hay personas estúpidas como él. Según este muchachito, va a responderle a él, si no haya sido por México, Cuba no existiera. Primero, antes de que Fidel Castro llegue a Cuba, había una Cuba, había cubanos. Y posiblemente si no hubiera llegado otro fuera la historia de Cuba hoy. Pero si es así como tú dices, posiblemente tengamos que echarle todas las desgracias nosotros a México. ¿Por qué? Porque si México ayuda a Fidel Castro a llegar a Cuba, que no me consta, entonces es el culpable de todas las desgracias que nos ha pasado. Porque quizás muchos mexicanos no sepan que Fidel Castro y Raúl Castro fue una desgracia para Cuba. Son dos dictadores, uno se murió, el otro está vivo, Raúl Castro, que acabaron, que esclavizaron, que acabaron con una isla completa durante 60 años. No tenemos nada que agradecerle a esos dos. Es en primera, ¿ok? En segunda, a la hora de referirte a una mujer, no puedes ofenderla y decirle puto a todo el mundo y eso, porque generalizar, generalizar es malo. Todas las personas en los países no son iguales. Y yo pienso que sí, podemos tener las discusiones y quizás responderle como se merece a un idiota como este, quizás. Pero no generalizar, es peligroso generalizar. Conozco a México, es un país muy bonito, con una cultura muy bonita y que hay muchas personas que merecen el respeto. Igual que Cuba, una cultura muy bonita y que hay muchas personas que merecen el respeto. Otros son estúpidos como este. Así que le pido a la comunidad cubana que me sigue, que tengan mucho cuidado en responderle a estos bichitos de la luz que están saliendo ahora por el video. Y que para que busquen bien, el muchacho que empezó todo esto ya pidió disculpas a los cubanos, ¿ok? Así que nada, feliz domingo y tengan mucho cuidado con esto. No generalicen. Gracias. Gracias. Gracias.